Bienvenidos a la consulta con la doctora Yuli. Alejandra Frías me hace una pregunta muy interesante. Tengo 41 años y ovario poliquístico. Mi médico me recomienda retirarme la matriz. ¿Tendría que retirar también los ovarios? No tiene absolutamente nada que ver, Alejandra. Fíjate, los ovarios son los responsables de producir nuestras hormonas y la matriz exclusivamente sirve para el bebé. Entonces, el ovario poliquístico no se opera. Se trata en forma de medicamentos y en forma multidisciplinaria con una nutricionista. Aline Vega me dice, ¿cómo puedo controlar la incontinencia urinaria? Es un tema muy común. Nos pasa a muchas mujeres y la incontinencia urinaria simplemente es que el ángulo de la uretra se cambia. Si tú haces ejercicios del piso pélvico y también ejercicios que se llaman de Kegel, vas a lograr que la incontinencia mejore. Hay que también ver por qué es que tienes esa laxitud del piso pélvico. Así que lo mejor que puedes hacer es tener buenos hábitos urinarios. Liliana me dice, ¿qué es el láser vaginal? Es una herramienta que normalmente utilizamos para hacer estética vaginal. A veces tenemos labios grandes o labios pigmentados y realmente este procedimiento se conoce como labioplastía. En ocasiones también podemos quitar algunos condilomas ocasionados por el virus del papiloma utilizando el láser. Así que es una herramienta bastante segura y que realmente el ginecólogo puede utilizar. Berta Martínez, ¿hay riesgos contra la infección vaginal con la edad? Por supuesto, Berta. Acuérdate que realmente cuando nosotros ya estamos en el estado de la menopausia, nuestros estrógenos disminuyen. Y esto hace que las paredes de vagina se hagan mucho más delgadas. Nosotros entonces vamos a ser propensas para tener infecciones vaginales y también urinarias. Y Claudia Armenta me dice, ¿a qué edad puedo prescindir de los anticonceptivos? Claudia, a cualquier edad. Gracias a toda la tecnología, los anticonceptivos son totalmente reversibles. En el momento que tú suspendes el tomar el anticonceptivo, vas a recuperar tu fertilidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima aquí en Consulta con la Doctora Yulia.